Ahí está. Muy buenas tardes, miren qué hermosa mujer trabajando. ¿Cómo está doña Ramoncita? Como siempre. Qué ricas tortillas, miren, está haciendo gorditas o de manteca. Qué chulada. O de cafecito, ¿no? Muy buenas tardes, aquí encuentro a doña Ramona haciendo unas gorditas o tortillas de manteca. Miren qué chulada de mujer. Mi respeto es para ella, como siempre, haciendo sus tortillas de manteca. ¿Es para el tour que viene mañana? Sí. Mañana viene un tour que nos visita y, pues, quieren tortillas de manteca o de gorditas y, pues, le dije a la persona que se comunicó conmigo que le avisara a su hija Ana. Y, pues, aquí están haciendo las tortillas para mañana. El tour que viene mañana aquí, visitarnos, miren qué ricas tortillas se van a comer mañana. Hechas por doña Ramoncita y su hija Ana. Aquí están a las brasas, miren. Qué bonito. ¿Cómo está doña Ramona? ¿Cómo está? Bien, 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 pero gracias a Dios que... ¿Cómo nos animos a trabajar? ¿Cómo nos animos a trabajar? Ándale, eso es todo. ¿Cómo nos animos a trabajar? Muchas ganas de trabajar. Eso es bueno. ¿Cómo nos animos a trabajar? Yo le dije que sí. Le dije de este, de que me iba a mandar a hacer tortillas. Le dije, la madre me iba a mandar a hacer tortillas. Y le dije, usted sabe si iba a poder hacerlas. Pues, si las hago, pero después se me las come. Pues, aquí estamos. ¿Cuánto hicieron? Seis kilos. Y te encargaron más o menos, Ana. Sí, ¿cuántas querían? ¿Cuántos? Veinticinco. Veinticinco. Y mañana vamos a mandar más o menos, otra poquita, otras tres, cuatro kilos, a ver. A favor de Dios. Qué rico huele. Les quisiera que olearan cómo huelen las tortillas de aquí. Miren nomás. Qué hermosa doña Ramona. Hace mucho tiempo que no la mirábamos haciendo tortillas aquí. 86 años tiene tu mamá, Ana. Sí. 86 años aquí está haciendo sus tortillas gorditas. Miren. ¿No te has estado café? Ahí están saliendo las tortillas. Marta, fue la barraza que es rica. Qué trabajadora doña Ramona, hermosa. Sí, muy linda. Ahí vienen las brasas doña Ramona. La barraza. 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 Qué trabajadora doña Ramona, hermosura de señora. Saludos. Fabián, la edesma, González. Gracias. Lidia Vázquez. Qué bendición. Muy ricas tortillas de maninas. Saludos. Eliseth. Elisbet. Anselín. Saludos a doña Ramona. Bendiciones para todos. Qué bonita se mira doña Ramoncita. Caliente, ¿no? Siempre. Qué ricas. Saludos. Luz Noriega. Martín Vázquez Encina. Saludos a Manina. ¿Y a qué hora empezó, doña Ramona? ¿A qué hora empezó? ¿Diez? ¿Diez? Rosa María Tecosco. Cuachi. Saludos a tan bella señora doña Ramona. Mini Alcorquer. Yo escribí tu canal por el video de los ponte duros, doña Ramona. Así es. Fue uno de los primeros videos que me hizo. Celia Sáenz. ¿Por qué no vemos cómo hizo la masa? ¿Por qué llegué y ya estaban haciendo las tortillas? Pueden buscar aquí cómo se hacen las tortillas gorditas o de manteca por doña Ramona. Y ahí sale amasando en su batea toda la receta. Duby Rodríguez. Buenos días. Hoy soy Ciguratuya. ¿Cómo la hacemos para que me mandes de esas tortillas a Mexicali? Contéstame, por favor. La verdad no sé si llegan las tortillas en buen estado a Mexicali. Duby Rodríguez. Bella Pérez, preciosa. Dios las bendiga. Señora trabajadora, Dios las bendiga. Saludos, Lisette Valles Subia. Patricia Melendres. Saludos y bendiciones para doña Ramona desde Pitiquito, Sonora. ¿Ya no se caen, donoña Ramona? ¿Ya no se caen con lo... Siempre. Como lo tenía el otro día el comal en la tierra. Y ahí sigue, ahí permanece. ¿Ah, sí? Sí. Rosita Garza, qué hermosa doña Ramona. Bendiciones, Fabi. Ven y sigue con esa hermosa labor que haces con tus vecinos. Que Dios te llene de bendiciones hoy y siempre. Muchas gracias. Teresa Placencia. Saludos a doña Ramona desde Ametitlán, Jalisco. Dios te bendiga, Fabián. Gracias. María Luisa Verdugo, qué ricas, hermosas, tan trabajadoras. Me recuerda mucho a mi mamá. Saludos. Saludos, María Luisa Verdugo. Irme Jesús Silva. Hola, buenas tardes. Muchísimas bendiciones. Fabián a ti. Ana Isabel, doña Ramoncita. Cuídense. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga siempre. Qué linda ella me dio mucho. Gusto mirarla el otro día que la fui a visitar. Lloré de gusto. Muy buenas vecinas y amigas. Irma y Jesús Silva. Muy regadito su cocina, mira. 6 kilos, Ana. Son todo esto. 6 kilos, sí. Las quemaditas, las quemaditas, las quemaditas para las paraditas. Mande. Las quemaditas para las paraditas. Las quemaditas. Las quemaditas. A ver, esperemos que todas alcancen. Mande. Esperemos que todas alcancen. Digo, se nos pidieron. Ahí voy a agarrar. Esta chiquita. Agarra de aquí, Fabián. No, no. Esta, esta. Una chiquita. ¿Eh? No, no, gracias. Acabo de tomar un cubo ahorita. Está bien caliente para comérmela todavía. Esta me voy a comer yo. Estoy muy curiosita. Esta es una tortilla. Esto daño Ramona. Está bien buena. Muy buena daño Ramona. Está muy buena. Está muy buena. Qué rica la tortilla de la mamá. ¿Cómo dicen? Qué rica la tortilla de la mamá. ¿Eh? Muy rica. ¿Y a qué hora viene la gente mañana? A mediodía, ¿eh? Sí. Y dice, ¿cuánto vamos a hacer tortilla? Bueno, yo voy a hacer huequita, pero deja que usted va a hacer mentes. Dimentécame, dice. ¿A más a tuja? No, yo no los abaso como que las abasas. Rufa Vela, saludos. Evelia Ayala. Mi respeto es para doña Ramoncita, caliente y trabajadora. Mini Alcocer, gracias por leerme. Bendiciones para San Pedro de la Cueva. Gracias a ustedes, Mini. Aurelia Ramón. Qué hermosa doña Ramona. Saludos, Fabián, para todos. Dios los bendiga siempre. Juan Antonio Brites. Buenas tardes. Roque Sáenz, Peña, Chaco, Argentina. Gracias. Irna Gran ya está haciendo lo que le gusta. Saludos y muchas bendiciones. Lorenzo Calles carga tortillas cocidas en las brasas más sabrosas. Así es, miren. Muy bien, me despido. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por seguir esta página. Por tanto, cariño a todos los personajes. Hasta luego, doña Ramoncita. Despídase, dígale Dios. Adiós, adiós. Muchas saludos a todos los que me están mirando. Muy bien, gracias. Muchas gracias también. De verdad, gracias también porque... Gracias a que se ha realizado también. Las ventas. Gracias, gracias. Gracias, Ana Tamina. Gracias. Estoy muy contenta porque todavía... Así me tiene que acá de hoy trabajar. Así es, doña Ramona. Bueno, muchas gracias a todos. Bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.